El mensaje divino desde el cosmos. Sigamos, Deuteronomio capítulo 17, versículos del 3 al 7. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Mirad que habla de abominación, ¿eh? Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. No sé acaso que se lo hubiese inventado, ¿no? La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Mirad como ahora, todo esto es algo tan habitual, cualquier medio de comunicación, poner la televisión por las madrugadas, y veréis qué canales hay que llegan a emitir, tanto sobre horóscopos, y la gente llamando, y a ver quién me adivina. Y Dios a su pueblo se lo prohibió tajantemente. ¿Y por qué de este modo tan, que ahora nos parece impresionante, hacer matar a estas personas que hicieran esto? Pues porque si esto entraba dentro del pueblo de Dios, el pueblo de Dios se iba a apartar totalmente, y se iba a tirar hacia quién? A la adoración satánica. Con lo cual, no hubiese habido posibilidad de que naciera el Mesías entre el pueblo de Dios, porque todo el pueblo se hubiese vuelto pagano, y para nada se hubiese podido hacer la labor de Cristo en la tierra, hubiese sido imposible. Y Satanás quería conseguir eso, por eso Dios dio esas advertencias y esas normas tan tajantes, porque estaba en juego el futuro entero, la salvación de no solo un pueblo, sino de toda la humanidad. De aquí dependía que Cristo pudiese nacer y hacer todo lo que hizo para salvarnos. Josué capítulo 2, versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mirad cuando ellos hablan, los astrólogos, del macrocosmos y el microcosmos, lo del cielo y lo de la tierra, el reflejo en los astros para nuestra vida en la tierra, es totalmente llevar la contraria a que es el asunto en verdad. Dios arriba en los cielos, pero Dios también abajo en la tierra. ¿Qué diferencia? Segunda de Reyes 17, 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de asera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a bala. Lo que Dios había prohibido tanto entre su pueblo fue entrando de modos sutiles hasta el punto en que esto ya era prácticas comunes dentro del pueblo. Solo quedaban remanentes sirviendo al auténtico Dios. Todo el resto del pueblo siempre se iba a adorar tras el ejército de los cielos. ¿Sirviendo a quién? Nos dice la Biblia, a bala. Por tanto, a adorar al ejército de los cielos, consultar los astros. ¿A quién está sirviendo? La Biblia nos lo está diciendo, a Satanás, que era en definitiva bala. Y además, mirad a qué va asociado. También imágenes de asera. Lo que pasó a ser, ya sabéis quién, con el paso del tiempo. La adoración en la iglesia católica a la Virgen María. Segunda de Reyes 21, del 3 al 7. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de asera que él había hecho, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Mirad cómo aquí sale un rey, que quiere hacerlo recto delante de los ojos de Jehová. Sale después el siguiente, que solía ser el hijo, y si no había estado bien educado en los caminos del Señor, hacía otra vez la misma iniquidad que habían hecho los anteriores reyes. Y Dios siempre con la misma problemática. Incluso mirad hasta qué punto se llegó que todo esto se hacía en la casa de Dios. Astrología pura en la casa de Dios. Segunda de Reyes 23, del 4 al 7. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Ilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del Zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. Bueno, son textos que realmente, si nos ponemos en situación, son espeluznantes, porque nos damos cuenta cómo iba ligada una cosa a otra, un mal a otro mal, a cuál peor. Se mezclaba la prostitución idolátrica, en la casa de Jehová incluso. Ya no sólo era adoración al Zodíaco, a consultar Zodíacos, a quemar inciensos, de los cuales hemos hablado también en otras conferencias, a Baal, al Sol y la Luna, sino también a los signos del Zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Y como siempre, en todo esto aparece ¿quién? Baal, sí, pero ¿quién más? Asera. Ahora, siempre estamos con lo mismo. Cómo Dios no tenía que intervenir para cortar todo esto, cuando nos jurábamos la salvación de toda la humanidad. Segunda de Crónicas 33, del 2 al 6. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, que hacían lo mismo que los demás. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequía su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de Asera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Inom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinación y se consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Mirad como además dice, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, que mirad si aguanta Dios. Pero llega un momento en que ya se colma la copa y el vaso se desborda, y entonces las gotas de la ira de Dios dan su fruto. Siempre lo mismo, la historia repitiéndose continuamente. Y todo por imitar a los pueblos de alrededor, como siempre. ¿Cuántas cosas debemos aprender del Antiguo Testamento para aplicárnoslo a nosotros, verdad? ¿Cuántas cosas? Segunda de Crónicas 36.23 Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, sea con él, y suba. Y esto lo decía Ciro, rey de los persas, que no era un judío, y que se dio cuenta de que él estaba siendo utilizado por Dios, el Dios de los cielos, para hacer lo que se debía hacer, edificar casa en Jerusalén. Él lo supo por las profecías bíblicas, los propios judíos se lo dijeron, incluso se citaba a él por nombre antes de que naciera, y eso no era astrología, era esa profecía de Dios. Y cuando Ciro se dio cuenta, se quedó perplejo, y sirvió al Dios de los judíos. Pero mirad qué dice el Dios de los cielos, no dice los zodíacos ni nada parecido, el Dios de los cielos. Esdras 5.11 ¿De quién eran siervos los auténticos judíos? Siervos del Dios del cielo y de la tierra. No de Baal, de Asera, del Zodíaco, del Dios del cielo y de la tierra. Jeremías 44.17-19 nos dice, Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Este texto lo utilizamos cuando estuvimos hablando de quién era la reina del cielo, ¿lo recordáis? Lo que para ahora el catolicismo es la Virgen María, era antes Asera, la reina del cielo. Exactamente igual, lo hemos demostrado en muchas conferencias. Y ruego a los católicos que antes de criticar, llamarme hereje, etc., por decir estas cosas, que se lo miren todo y lo estudien a conciencia, para que se den cuenta que están siendo engañados. Y no es cuestión de que lo diga un protestante o un sectario loco, sino que lo está diciendo la palabra de Dios. Haced caso a eso y a la historia y veréis lo que hay en verdad. Gracias. 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 Gracias.